Hoy toca el unboxing review del Skagen Falster 3. Quedaros porque va a molar mucho. Empezamos con el unboxing viendo la caja. Un diseño muy pulido, Wear OS by Google. Podríamos ver aquí abajo compatibilidad para iPhone y para Android. Skagen, repetimos con Google y Skagen otra vez. En la parte inferior de la caja nos encontramos una serie de características como Bluetooth, compatibilidad con Android según qué versión, con iOS también y bueno, básicamente muchas más cosas. El aspecto de la caja, bueno pues una tapa transparente en el cual se puede ver desde fuera el reloj y una tapita que es muy fácil de levantar. No muy visto en todos los relojes porque la mayoría comparten una caja un poco compleja y esta a simple vista puedes ver el reloj desde fuera. El reloj iría dentro de un cofre que vamos a dejar aquí de lado y tendríamos dos libritos. Uno, inicio rápido, que ahora podremos ver que es muy fácil porque simplemente incluye, primero, cargar y encender y segundo, emparejar. Ahí podemos ver, el cargador es magnético y en la segunda parte simplemente descargaríamos Wear OS by Google app de Android y de iOS y lo emparejaríamos de una forma sencilla que luego veremos. El manual, lógicamente, incluye el español. Volviendo a la parte del reloj, tendríamos en la parte izquierda el cargador magnético y en la parte derecha nada. El cargador magnético es un color blanco, mate, que compartiría, ahí lo podemos ver, que compartiría como la mayoría de cargadores un USB tipo A en otro extremo. Una cosa que me ha gustado es que no ves los pines de carga del reloj, con lo cual queda un aspecto mucho más limpio, ahora lo veremos a continuación. Un USB normal. Es blanco, gomoso, con lo cual no tiene mucha pinta de enrollarse. Y aquí podríamos ver el reloj en el cofre que se parte por la mitad. Las esferas de aluminio, color gris, negro, mate. Aquí veremos una tarjetita, ¿vale? Para decir que es oficialmente de Skagen, que no es ninguna copia. Y ahí tendríamos el altavoz. Este modelo viene con una correa marrón, tipo piel, que por la parte interna está cubierta de goma, antideslizante. Vemos que en la parte inferior lleva un pequeño velcro para sujetar la correa, que podemos quitar sin ningún tipo de complicación, y que luego además tendría esa etiqueta que os digo, que incluye un código interno de Skagen, como un código de barras, para demostrar que es un producto oficial. En la hebilla Skagen, en lo que es el cerrojo, podremos ver un material bastante resistente, la doble hebilla que hemos comentado, tamaño 22 milímetros, que ahora veremos a continuación, y la correa se monta en lo que son las hebillas externas, o en la parte extrema del reloj, y aquí abajo vemos por la parte contraria de la correa, que es fácil de quitar y poner el sistema de clip, como en la mayoría de correas, y ahí vemos en la parte de goma 22, que son los milímetros de anchura de la correa. Parte inferior tendríamos el sensor, aquí lo hemos podido ver, parte interior de cerámica, alrededor estaría el cargador de forma inalámbrica, no tenemos los pines de carga, con lo cual le da un toque como más profesional. La verdad es que el aspecto es súper bonito. Viendo un poquito más en detalle lo que es la correa inferior, aquí podemos ver que la parte de goma acompaña toda la correa para evitar deslizamientos y que el reloj quede perfecto. Quitando el precinto de la pantalla principal, podemos ver que es un marco completamente redondo, no tiene sensores, no tiene nada que le pueda chafar, y en la parte de la derecha nos encontramos tres botones, los tres son táctiles, pero el del medio además tiene la corona, para subir y para bajar, luego veremos el porqué. Arriba justo estaba el micrófono. Parte izquierda, altavoz, para poder recibir, ejecutar llamadas e incluso utilizar el asistente de Google. Vamos con el primer encendido y configuración. Si o si es necesario conectarlo a una toma de corriente para que el USB le dé alimentación por primera vez al reloj Skagen Falster 3. Aquí podremos ver cómo inicia y ahora empieza la animación típica de Wear OS by Google. Antiguamente se llamaba Android Wear y ahora se llama Wear OS. Vamos a darle unos 4 o 5 minutos hasta que empiece. Y aquí saltaría el tutorial de emparejamiento en el cual dice pues tocar para empezar. Elegiríamos el idioma como la mayoría de relojes con Wear OS, aquí no hay ningún tipo de secreto. Vale, estás de acuerdo con los términos de licencia y ahora te dicen que te descargues la aplicación Wear OS. En Android la descargamos y empezamos la configuración. Aceptamos, aceptamos. Automáticamente el Bluetooth del reloj está activado con lo cual se emparejan sin ningún tipo de problema. La configuración desde que empiezas hasta que terminas calcula unos 7-10 minutos. Sí que es verdad que al final tienes que darle permisos, pero vamos, es súper fácil, no tiene ningún tipo de problema. Más adelante veremos cómo configurar la batería para que llegue prácticamente a dos días de duración. Bien, ya lo tendríamos. Wear OS se ha convertido en el compañero de aventuras de tu Falster 3. Aquí tendríamos la parte de las esferas donde puedes cambiar el diseño, los colores, el aspecto. Arriba las tarjetas. Asistente de Google para configurarlo por si lo quieres con algún tipo de opción personalizada. O incluso los ajustes avanzados, como por ejemplo, pantalla siempre activa, que la desaconsejo completamente porque consume muchísima batería. O de las diferentes opciones de la batería del reloj. Y aquí podremos ver las esferas que otorga o que entrega de forma gratuita Skagen. Son un poquito simples, pero me gustan porque tienen muchos gadgets y le puedes configurar de todo. La primera configuración del reloj podríamos ver, porque es una notificación. Te permiten navegar para saber qué es. Y ahora aparecen cuatro colores, que son las cuatro direcciones en las cuales te puedes mover. Hacia arriba despliegas la persiana. A la parte de la izquierda sería el asistente de Google, con todas las opciones que permite. Y una especie de frase motivadora o algo así. Y ahora si fuéramos otra vez al centro y hacia la derecha, abriríamos las tarjetas de la derecha con Google Fit. El tiempo y lo que nosotros queramos configurarle desde la aplicación de Wear OS. Ahí podremos ver que incluso las tarjetas de la derecha se pueden configurar desde el propio reloj para ir quitando y poniendo. El botón del medio vuelves al menú principal. Y si le damos una vez, vamos a lo que es la galería de programas o las aplicaciones. Play Store, el tiempo, las diferentes aplicaciones que incluso podemos descargar con datos del móvil o con Wi-Fi de casa. Lo bueno de este reloj es que las esferas que da por defecto Skagen se pueden personalizar de todo tipo. Por ejemplo, los colores de los gadgets. Ahora lo hemos puesto al corazón y a lo que son las pulsaciones por minuto un color azul. Pero vamos, las posibilidades son casi infinitas. Aquí podremos ver cómo se configura la parte del sensor del ritmo cardíaco. Veríamos que el sensor está en movimiento. Por ejemplo, colocar la muñeca es muy fácil y además queda muy bien gracias a esta parte interna de goma que le hace completamente antideslizante. Me gusta mucho. El tamaño del reloj, a pesar de ser de 1,3 pulgadas, no queda en absoluto pequeño. Quizás el botón central roza un pelín con la muñeca, pero lo cambias de mano y solucionado. Aquí podremos ver que el grosor del reloj tampoco es mucho. Ni Apple Watch, ni Xiaomi Mi Watch. Queda mucho más chiquitín. Vamos a analizar muy por encima las funciones y los menús que tienen. Si le damos al botón del medio, accederíamos a la caja de aplicaciones que van en forma de carrusel y tendríamos las diferentes aplicaciones que tenemos instaladas o las que queremos instalar. Google Pay, que podemos activar el NFC para los pagos inalámbricos. Las carátulas que nos ofrece Skagen, que podemos cambiar los colores en tiempo real. O incluso Google Fit. El botón de abajo directamente nos manda Google Fit para realizar cualquier tipo de ejercicios. Se sincroniza con nuestra cuenta de Google y tenemos siempre los ejercicios en la nube. Si es la primera vez que arrancáis el reloj hasta que no esté cargado con un mínimo de batería, no va a poder instalar la gran actualización que tiene preparado Skagen para nosotros. Como habéis podido ver, la corona subes y bajas y te mueves directamente entre la persona superior y la persona inferior. Una de las cosas que me han gustado de Skagen es la personalización que le han hecho a esta capa de Wear OS. Google no es de las empresas que permiten que sus filiales configuren mucho esta capa, sino que quieren que haga una propia, pero Skagen la ha hecho muy bien. Ha modificado muy, muy, muy poco por encima la capa Wear OS para conseguir un efecto prácticamente nativo, pero con sus toques especiales. Por ejemplo, el modo batería. Tendríamos el modo diario, el modo extendido, el modo personalizado y solamente el modo hora para evitar notificaciones y que la batería dure casi casi dos días. Muy bien por ellos. Si queréis verlo en un vídeo en concreto, dejadlo aquí abajo en los comentarios. A nivel de configuración, básicamente como cualquier Wear OS, ajuste de brillo de la pantalla, ajuste de las esferas... Una cosa que me ha gustado, el Sunlight Boost, que es cuando tenemos el reloj por la calle y le da muchísimo el sol, sube el brillo de golpe para que lo tengamos a tope y no perdamos ningún tipo de vista. A nivel de conectividad, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, todo tipo de sensores para lo que es el registro del ritmo cardíaco y del sueño, no tengamos ningún tipo de problema, e incluso también mantienen los gestos de muñeca para activar y para desbloquear. Muy bien. Lógicamente la detección de Oky Google está incluida en las opciones. Para actualizarlo, nos iríamos a actualizaciones del sistema, pero lo dicho, hasta que no tenga un cierto nivel de batería, no vamos a poder instalarla. Efectivamente, en cuanto lo conectas al cargador de pared, instalando actualización del sistema. Aquí estaría la visibilidad y el aspecto en la calle. Como hemos dicho, es un reloj muy fino, muy elegante, pasa por un reloj normal y corriente, que no es smartwatch ni nada por el estilo, pero cuando ves todas las cantidades de opciones que te permite, las esferas, los modos deportivos para andar, el GPS, todo lo que puede hacer el reloj, te das cuenta de que estás delante de un reloj totalmente premium. La correa me ha gustado muchísimo. Luego, perfectamente, le puedes comprar una de 22 milímetros, pero la que viene tipo piel y con la zona de goma por dentro queda perfectamente bonita. Aquí podremos ver que es un reloj completamente limpio en diseño, muy industrial, es un diseño que no recuerda a muchos relojes, la verdad es que no repite diseño porque esas asas en forma de sartén o de paella no lo tienen muchos relojes. Así que lo dicho chicos, espero que os haya gustado la review de este reloj inteligente de los chicos de Skagen, es un tope de gama, sabéis que comparten diseño junto a Fossil y cualquier duda, pregunta o comentario, dejad la que debajo en los comentarios. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!